Bien, seguimos con Victoria Tolosa Paz, precandidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Esto que estamos viendo, Victoria, son imágenes de La Plata, del municipio de La Plata, donde vandalizaron muchos carteles de Facundo Manes. A mí me resultan muy fuertes las imágenes por esto de eliminarle la cara a alguien de un cartel. Y veía el otro día en la recorrida con Lautaro Maislin para este mismo canal, que alguien se acercaba y te decía que te estaban sacando los carteles. ¿Le están ocurriendo este tipo de episodios en La Plata o fue...? No, lamentablemente el intendente Julio Garro nos tiene acostumbrados a quienes hacemos política en ese distrito a utilizar prácticas de este nivel y algunas un poco más mafiosas. Es una persona que evidentemente, en plena democracia, en lugar de permitir que Manes discuta con Santilli, que debata, ocultan al radicalismo haciendo este tipo de daño. Lo que demuestra el miedo también que le tiene Julio Garro a la fuerza del radicalismo en la ciudad, que está totalmente muy oculta, digo, no ves prácticamente cartelería, está inundada, inundada de cartelería de Garro, Santilli, porque claramente es uno de las personas que más sostiene a Diego Santilli y sin embargo le hacen esto a Facundo Manes. Con lo cual digo, el platense de todos modos es un ciudadano que tiene mucho quitéo de la rebota, con lo cual esto le puede salir más a Julio Garro, porque en la ciudad de La Plata no está bien visto que hagan esto, lo hacen con Manes, lo hacen por supuesto con la cartelería de Tolosa Paz, no desde ahora, sino desde el 2017, en el 2019. Y además luego operan, seguramente a Manes le van a decir que él rompe las cosas de Santilli y a Tolosa Paz rompe las cosas de Santilli. Pero es parte de la campaña sucia de un sector que apoya a Julio Garro, que la verdad deja muchos que desear, incluso con algunas denuncias por corrupción, manejo obviamente del dinero público para la campaña y parte de la utilización de las cooperativas. En La Plata hay un sistema que ha sido denunciado incluso por una ex concejal de Cambiemos, Florencia Rolier, al intendente Julio Garro, por obviamente irregularidades en el manejo del dinero público. Con lo cual digo, me parece que esto le resta al propio intendente, ¿no? Y que la fuerza de Facundo Manes, en todo caso de la ciudad capital, puede ser interesante incluso haciendo este tipo de cosas, ¿no?